comenzamos con mi sala limpia no tiene ninguna decoración puesta así que espero que le guste esta simple idea para esta primavera this is my little room empty screen that they have any decor i hope that you like this simple decor for spring now i will be i will be adding this beautiful pillow i put this in berlington in clearance three dollars next year compre este cohen el año pasado en berlinton por tres dólares y también este cojín no con el cobre cojín verdad para verdad este no está el tren tantos cojines pues cobre prefiero comprar los cobre que este lo compré en amazon en 10 is so beautiful this pillow está tan bonito este cojín y como ya les dije verdad esta decoración va a ser muy sencillita muy simple ya los que me van conociendo saben que no pongo tanta decoración lo hago muy sutil muy sencillo utilizando este color velar color violeta que se está usando en este año y también en algunas áreas algunos tonos más bajitos si sabis dedanos ah знаете saben que el color del año es de lilac yo She'll bring this purple pero si viesz de otros aquí en mi decor pero recuerden que es muy sencillo lleva este pillowcobre también compro estos mismoswagen aquí en amazon tu capuyo y suerk Stock up y son así mejia41 y son tan l 마무�ias 230 Desculpadas Compre estos cohen en amazon por este colegio specify jean 1 DB1 bonito muy suavecito con esta tela verde y están hermosos sencillos pero me encantaron como se une muy bien con las cortinas con el color del cojín I just love this ring looks very very beautiful with the carton I bring this grenadine with these are from Walmart they're how you call olives yeah only it don't belong a piquita ha sido oliva and now we are going with my coffee table I just love this basket and this is a basket I'm gonna be using for this the corner in my coffee table me encanta esta canastita vela esta bandeja y es la que estar utilizando en esta ocasión para mi mesa de centro and I'm gonna be using this box I have it for a long time but it's got lilac the color of the year and that's what I bring in include in the decor and también esta cajita verdad que para guardar cositas y pues me encanta tiene ese color lila del año and yes inside I have this that's for my candles this on lighter for my candle and also it looks very beautiful this box esta cajita está hermosa y adentro estaba el encendedor de vela this coaster I have it for a long time they are from berlinton and even remember how much cost but they are from berlinton estos portavasos los tengo tanto tiempo ya no sé ni cuánto me costaron pero son de berlinton and yes I'm gonna bring this beautiful candle it's a lilac the color beautiful very beautiful simple also half gray I love it extra esta vela vela con ese color así lila gris me encantó muy muy bonito para vela combinar en esta decoración de primavera it's just a beautiful touch with this box and all for this spring and yes this bunny I love it in wood you know I love wood 799 from marshall costó 7.99 de marshall este conejito así de madera very beautiful simple and simple and simple and also I'm gonna be including these hand forms yes lilac that's a gift from my son esto audifero me lo regaló mi hijo y miren del color del año ese colecito lilac color lila y quedan muy bien aquí también en mi decoración and also this green plate with this purpuri in purple this antique candle holder este platito verdad así color verdecito con el purpuri violeta y ese candelabro verdad hacia antiguo ese portavilla antiguo muy bonito this from a second hand a strip store de una de segunda mano I'm gonna be putting this simple candle here voy a poner esta velita aquí muy simple sencilla and I just kind of fighting with her she don't want to stand up estoy más o menos peleando con ella and also I'm gonna have this beautiful uh you see this um I forgot that name but you know you know what it is this is for turn off the light estos candles esto para apagar la vela dios mío se me olvidó el nombre pero mira 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 ustedes saben lo que yo le dijo campanita ay dios mío también temía pero sigamos disfrutando de esta decoración que espero que les guste mucho dedito arriba si le guste esto I hope that you enjoy and that you like it give me a thumbs up please if you don't please subscribe si eres nuevo por favor suscríbete ay que hermoso para mí mis amigos me encanta me encanta el cojín tiene todos esos colores primavera primavera oh my god I don't know what happened to me today I forgot how to pronounce some words and yes 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 it's simple it's my my you know my way that I like to have my home this is uh it's idea that I hope that you like esta unidad que espero que les guste mis amigos recuerden que para Dios todo es posible and here is my console table that yes is with the same then for the decor this is my lamp a DIY lamp the base over there is a DIY mi lamp para aquí verdad en mi consola que es una manualidad tanto la base y espero que les guste esta decoración de primavera 2022 yes this is my other pillow over there oh my god just in love with this lamp estoy muy enamorada de esta lámpara y por aquí pues mis amigos muchas gracias por haber estado conmigo siempre compartir llegar a ver a mi video dejarme dedito arriba muchas gracias I'm very grateful my friends to have you here and always having your comment your like that make me so happy and I hope that you enjoyed this video see you in the next video my friend bye bye my friend adios mis amigos and remember with God everything is possible no se olviden de dejarme su like por favor es muy importante don't forget to give me a like please bye bye adios 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 adios